¡Listos! ¡Vámonos a pasear! ¡Lindi, lindi, lindi, lindi! ¿Quién andaba ladrándole, Lindsay? ¡Vente! ¡Afuera! ¡Vente, sí puedes! ¡Eso! ¡Hola, hola! ¡Ay, qué risa me da! ¡Ay, qué risa me da que me hagas así! Oigan, amigos, fíjense que tengo muchos adoptantes otra vez para Sandy, para Chuy, para Camilo. Una persona preguntó por Camilo, otra persona preguntó por... por... por Linda, no. Otra persona preguntó por Benji y le dije ¡No, ese no está en adopción! Y otras personas preguntaron por... por Cleo, también preguntaron por Cleo. Pero para Sandy y Chuy tengo muchos, amigos. Estoy confundido, ya no sé qué hacer. Necesito hacer bien las cosas, escoger el mejor adoptante. ¡Ay, con resumen no te veía! Porque otra vez estás escondida tú. Estás toda linda. Sí, tú también, Albert. Estás todo lindo, Albert. Muy bien. Estás todo bonito. ¡Ay, qué orejitas tan preciosas! Y así la cosa, amigos. Ya no sé ni qué hacer con tantos adoptantes. De repente salen de a montones y... Y muchos me dicen ¡Ofrece los cachorros de Lili! Y siempre les ofrezco los cachorros de Lili pero yo no sé por qué la gente no quiere. Quiere a los... a los... a los que ya vieron, ¿verdad? Está difícil cambiar de opinión. Está difícil. Si ya vieron a esta y luego decirle ¡No, te doy a esta! Pues no, yo vi a esta y me enamoré de esta. Está bien difícil hacerlos cambiar de opinión. No hay ningún adoptante que me haya dicho ¡Ya no tengo a este, pero te doy a este! No hay ninguno que sí lo acepte. Y miren, el ojito de Chuy ya está bien. ¿Quién lo mordió? Yo. Y el salchichón también está muy bien. Ya se siente mejor. ¿Verdad? Orejotas. ¡Ay, qué bonitas orejotas! Fíjense porque Cami casi no se han ofrecido muchas personas pero no sé, estoy en el dilema de quitarselos porque tengo demasiados adoptantes. Hay muchos mensajes en las redes sociales y pues ya no sé qué hacer. Me ando volviendo loco. No fui... No los llevé ayer con su posible adoptante pero a ver si les... A ver si voy a ir con la amiga de Analia. Se llama Leti. Este... A ver si puedo ir hoy a llevarlos a ver si la perrita los acepta. Ayer ya se me acabó el día y hoy nos espera un largo día también pero trataremos de hacer todo lo que se pueda todo lo que alcance. Tengo que ir a ver a a Duquesa también. Quiero ir a verla a dejarle croquetas a cortarle las uñas a ver cómo está y oye, oye no, no esa es mala actitud yo te estoy viendo esa es buena actitud Mati esa es mala actitud y esa es buena actitud y no sé la vida se acaba no alcanza haremos todo lo que se pueda sí, sí, sí y un bailecito sí qué hermosa bailas ahora habla dime algo Mati dinos algo bonito no, habla eso es bailar ahora habla sí y bueno pues así la cosa me gustan demasiados adoptantes no sabemos qué hacer con tantos y escogeremos al mejor no nos queda de otro no le ha hablado a la señora de señorita de Nevada también me habló ayer que no le ha hablado que también quiere a Sandy y a Chuy y ya no sé qué hacer con tantos adoptantes